Municipalidad Provincial de Huancayo Sanciona con dos huites a restaurante que funcionaba como discoteca En su interior se encontraron a más de 200 personas En una operación conjunta, el área de fiscalización de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo De la Municipalidad Provincial de Huancayo En coordinación con la Policía Nacional del Perú Realizó la exitosa intervención a un restaurante que funcionaba como discoteca Conocido como El Sótano, ubicado en la avenida San Carlos 2683 La intervención se realizó en respuesta a múltiples denuncios Sobre el funcionamiento ilegal del establecimiento y la violación de las normas vigentes Al momento de la operación se sorprendieron alrededor de 214 personas Incluyendo a un menor de edad en las instalaciones de local Razón por la cual fue infraccionado El operativo se realizó de acuerdo con los procedimientos legales Y regulaciones de seguridad establecidos por las autoridades correspondientes Por permitir el ingreso de un menor de edad El área de fiscalización sancionó al establecimiento con una multa equivalente al 200% de una UIT Y la clausura temporal que lo prohíbe continuar con las actividades Hasta que cumpla con las medidas de seguridad y requisitos legales La acción conjunta entre el área de fiscalización y la Policía Nacional del Perú Demuestra el compromiso de las autoridades locales en la protección de la seguridad y el bienestar de la comunidad La intervención busca garantizar que con los establecimientos Cumplan las regulaciones de seguridad y operen de manera legal Evitando situaciones de riesgo para los ciudadanos y posibles incidentes Que puedan poner en peligro la salud pública El área de fiscalización de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo De la Municipalidad de Huancayo Continuará trabajando de manera constante para supervisar y asegurar El cumplimiento de las normativas por parte de los establecimientos en la ciudad Con el objetivo de mantener el ambiente seguro y ordenado para todos los residentes y visitantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!